para hoy está muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos otro capítulo aquí más de viendo idioteses en vivo no sé reaccionando a parodias vídeos y lo que me mandan luego los seguidores en este caso como siempre el famoso del canal Fadet que le encanta que estemos viendo estas chucherías y también le agradezco porque nos saca un ratito del momento vistas vale chicos antes de que continuemos por ahí arribita os dejo un más bien no os dejo ahí está puesto ya porque el amigo Fadet nos hizo el favor de hacerlo el el iconito o el bannercito del sorteo para aquellos que quieran ya saben como siempre primero el spoiler este vamos a sortear el día 16 de agosto cuatro bendiciones lunares para los que juegan Genshin allá arribita suscritos al canal de Twitch y para los que obviamente han suscrito en esta fecha a YouTube de nuestro canal que ya saben como siempre hay en la descripción allá abajito este para los que estén suscritos desde el día 1 de julio hasta el día 16 de u de agosto perdón así que nada vamos al vídeo para que aquellos que quieran participar pues esa es la información así que nada vamos para allá vamos a hacer grande esto el vídeo se llama vamos a quitar todo lo de arriba porque no queremos que nos estorbe ya lo dejamos ahí para que lo vieran ahora sí vamos a ponerlo por acá no esto no está el otro hay aquí venga el vídeo se llama si las marcas fueran personas y se me olvidó mencionar de que es de la fuente que parió así que nada vamos a ver el vídeo y espero que lo disfruten unos cinco minutillos rapidito sencillito vamos a divertirnos un rato venga antonio río y un hermanito una chelita para el calor claro que sí pero no necesito el pretexto del calor se me antojería una pinche chela en alaska pues aquí tienes date date espérate espérate me van a volver a arrestar estamos en vía pública hay no te preocupes esta es mi versión sin alcohol 0% ahhh no gracias a chicas existe eso pues piénsale un poco mamita tú crees que alguien abre una chela diciendo a no mames me gusta el sabor a cebada no sabe bien pinche amargo aparte el gas me empanzona está bien culero abro una chela para ponerme bien animal bien estúpido o sea yo lo que yo quiero es dejar vomitado cagado y niado en el baño de mi compa y decir que wey si yo nada más me puse hasta el huevo no mames quiero llegar a mi casa y decirle a mi jefa que hiciste de comer y que me diga no pues nada tú ya no vives aquí y verdearmela y que luego llegue mi jefe y me trate de agarrar ya los dos me los pute no mames quiero salir a la calle dar lástima y que un niño me vea y diga mamá ese señor está miado pero darla así un chingo de lástima oler mal ir en el transporte público y que el joven no puede subirse hacia el metro y sacarme a la verga aparte el doctor ya me dijo que estoy a dos de perder un pinche riñón si no tomo agua tú crees que va a valer el riesgo por esa pendejada de cerveza sin alcohol no mames no digas mamadas mija pero pues buena suerte con tu producto pero si no tiene alcohol no me hables toma con 4.5 por ciento de alcohol ahora si nos estamos entendiendo oficial que pedo me siento quiere no mames me urge enviar este pinche documento firmado y tus datos nada más no jalan wey qué pasó también es tu culpa que espera estamos en tu departamento las paredes están bien gruesas hay un montón de edificios árboles acá ya actualmente si ya funciona bien que entiendo no no funciona mal porque sigo sin tener señal si ya bajé de mi departamento estoy en el estacionamiento y sigue sin salir el documento porque es subterráneo cómo va a salir bueno es subterráneo estamos al ras de la calle wey pues por eso por eso aquí no llega la señal estamos muy abajo piénsale tantito también tú me exiges mucho ok está bien a ver ya ya me subió el edificio más alto que encontré que pude no hay paredes no estamos al nivel de la calle es más no hay enanos que puedan robarme la señal y estoy parada justo al lado del edificio con las antenas de y por qué vergas no tengo cobertura mi amiga voy a ser bien honesto contigo mi señal no que existió no quieres llevarte un vaporizador electrónico no gracias porque no así vas a dejar de fumar ese asqueroso tabaco si yo ni fumo y haces bien esa madre mata y tú no no hay nada comprobado además todos tus amigos fuman es que si me compras uno de mis vaporizadores te va a saber más cool y sin ese apestoso olor a tabaco y tengo de muchos sabores tengo de fresa tengo de vainilla tengo de barbacoa hidalguense ay no sé es que tengo problemas respiratorios de hecho uso inhalador con esto te vas a curar más rápido pero bueno es ilegal claro que no la tira no me atrapan hay que emoción anunciar una promoción de la cajita feliz a ver lo de los papés lo de los papés yo creo pero yo no soy fumador no sé mucho de papés y esas madres pero yo digo que no mames si vas a hacer algo digo un punto de vista no considero que lo bien fúmate un porro bueno y a chingar su madre al final de cuentas te vas a morir es peor que tomes algo que no te va a matar por por decir a no me no me va a matar a no mames si realmente te gusta fuma uno bueno que no fumes mamada de vape y eso y la otra es al final de cuentas es la misma pendejada de una u otra forma te va a matar fume o no fumes te va a joder ah bueno que es que lo fumo hoy y lo dejo de fumar no sé durante dos años desde el momento en que ya empiezas a fumar algo ya automáticamente le estás diciendo a tu cuerpo que se vaya despidiendo de alguno de algún tiempo de tu vida puede ser puede ser no digo porque puede ser porque por ejemplo mi abuelo mi abuelo si fumaba me acuerdo que mi abuelo fumaba y no fumaba de esos de esos mamás no mi abuelo fumaba de esos que eran puros grandes o al menos eso me contó mi papá hace muchos años yo nunca llegué a ver a mi abuelo fumar pero dice mi papá que que mi abuelo si fumaba de eso mi abuelo no sé si mi abuelo o mi bisabuelo uno de los dos entonces fumaban de esos puro chingones o nada de mamada se llaman puros y fumaban puros puros y entonces yo nunca he visto nunca he visto esos grandotes pero eso era para que si eran grandototes eran unos madres padresotas y por ejemplo yo hace mucho tiempo tenía la maña a la fecha que agarro los lápices y hago así y yo un día me pregunté y dije bueno porque verga tengo intenciones de fumar si a mí no me gusta fumar las veces que me lo dieron de joven que fue donde me pude haber influenciado yo siempre decía no para qué me va a hacer daño esto y el otro y lo mismo con el alcohol bueno pero el alcohol ya les conté la historia este no sé si la he contado en vídeo pero ya la conté y en el caso de de por qué me daban la intención de fumar y pregunté con mi mamá y mi mamá me dijo es que yo de pequeña de joven fumaba yo bastante meses pero lo dejé no me gustó y lo dejé yo por ejemplo mi mamá sufre de hasta cierto punto de no re de respiración pero si le afectó sus pulmones hasta cierto punto hubo una temporada que estuvo muy mal y al final pues le va a tomar costo la vida ya cuando estás muy viejo el cuerpo te empieza a cobrar todo lo abusivo que fuiste y este y a raíz de esa razón me enteré que pues bueno yo tenía por descendencia tenía fumador de hecho varios de mis tíos fuman igual mi abuelo entonces tengo de dónde sacarlo fumador más sin embargo no lo tomé en etapa temprana por lo cual pokémon ya quiero ver las caritas de los niños felices cuando conozcan esta hermosa franquicia se van a poner pero requete contentos los chiquitines dame tres cajitas felices por claro que sí amigo aquí tienes una y te voy trabajando las otras dos oye me puedes agrandar las papas a jumbo no lo siento eso solamente es con los combos normales si gustas te vendo un combo normal y te lo pongo en jumbo los juguetes vienen con esos no sólo con la cajita feliz entonces tres cajitas felices por favor ok quieres que te ponga juguetes diferentes para que tus niños no se peleen o iguales che diferentes hombre mis niños son tremendos hay felicidades lograste registrarte en nuestra página ya tienes una cuenta con nosotros y puedes obtener todos nuestros beneficios y tuve que registrarme no tuve otra opción pero bueno es que en verdad quiero comprar esos nuevos sneakers de nike colaboración con el chavo del 8 claro ahora que te registraste puedes participar en la rifa para poder obtener la oportunidad de intentar comprar esos tenis con nosotros que como que rifa o sea no es una garantía poder comprarlos no pero tampoco es tan difícil no sé por la rifa ricardo fuentes ricardo fuentes carolino pedraza la 7 ves borrosa carolino pedraza fulgencia herrera eso yo eso yo perfecto estos son los nombres de las personas que no ganaron que ahora va el nombre de la persona ganadora revendedor gonzález revendedor gonzález revendedor gonzález así se llama efectivamente a ver me puedes ir dando ocho tenis de los azulitos para revenderle la gente pendeja diez veces más caros y si se apendejan los influencers te los compran hasta 20 veces más caras ves algo y el supervisor crees que si nos lleven tengo fe no bebé no tengas miedo mira la gente súper codependiente de nosotros nos necesitan para su ansiedad para calmarse los nervios para todos quienes son estos van a reformular la ley o van a hacer algo pero de aquí nos van a sacar te lo prometo es más hagamos algo mire si se llevan a uno de nosotros nos llevan a los tres en promoción por favor me parece bien sí 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 alguien viene alguien viene alguien viene alguien yo me voy a fumar hoy híjole hermanitos pues espero que entiendan verdad pero pues uno es el cigarro clásico entonces pues qué puedo decir es la preferencia de la gente pero de verdad espero salgan algún día amigos nos vemos luego baja y hoy hoy y esto es cuánto tiempo llevan aquí el papel si te gustó el vídeo dale like y recuerda que nos vemos este fin de semana 15 y 16 es una mamada de la del papel pero en fin chicos al final y las marcas así son y adictivas también lo yo considero que no está mal que hagamos algo como fumar o beber pero siempre y cuando sea con medida y siempre te lo dicen los anuncios la mamada pero al final es cierto o sea vas a pagar las consecuencias por ejemplo mi abuelo falleció de eso mi abuelo fumaba bastante y cuando pues ya estuvo en una etapa muy avanzada de su edad mis papás he vistido hicieron y pagaron hasta lo más imposible pero el doctor les dijo señor les vamos a cobrar pero al final se les va a morir entonces la opción que yo les doy y fue duro mi papá fue duro fue la primera vez que yo vi llorar mi padre cuando mi abuelo falleció fue la primera vez mi papá es durísimo para llorar para que tú lo veas llorar ese hombre a su madre le cuesta a mí me ven llorar como mariquita cada rato pues tengo la descendencia por parte de mi mamá llora por cualquier cosita entre comillas este y digo cositas importantes o alguna serie anime que me llame mucho me llame mucho la atención ¡Marica! 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 por precisamente por su pulmón no pudieron salvarle el pulmón porque estaba muy afectado precisamente por por el tanto que fumaba y pues nada chicos espero que haya gustado esta reacción y nos vemos en el próximo video adiós adiós